TOTORIALO RAPIDO DE MYCRAFT COMO HACER UNA MESA DE ENCANTAMIENTOS UN JUGADOR CREAMOS UN MUNDO LE PONEMOS EL NOMBEL QUE QUERAMOS CREAMOS UN MUNDO SE ACARGO BUSCAMOS UN ARBOL LO ROMPEMOS Y SACAMOS TODA LA MADERA TODA Y AGARRAMOS EL DE LADO Y SACAMOS TODA LA MADERA OTRA VEZ MAMOS EL LADO TAMBIEN Y SACAMOS TODA LA PUTA MADERA TODA 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 PONEMOS A LEVADAS PONEMOS ALLEVAR PONEMOS ASAAAAAAAA Y SACAMOS TODA LA MADERA Y PONEMOS diğerna AQA Y gebamos a mesa Y BOTEMOS OTRA MESA Y Witel Y DA PONEMOS LAS DE LA FLOR TANE Y SACAMOS EL P Continuing Ponemos palito aca y aca Y podemos madera aca y aca y aca Y sacamos un pico, y tenemos un pico ya Y caemos para abajo, para abajo Para abajo, y rompemos piedra Mas piedra, mas piedra Y subimos, y he hecho la mesa Podemos el palo aca y aca Y podemos la madera aca y aca y aca Y sacamos y ahora tenemos un pico de piedra Ahora con el pico de piedra vamos a bajar a buscar hierro Encontramos hierro y carbón Sacamos el carbón, sacamos, sacamos Sacamos, sacamos Y ahora hierro, sacamos Sacamos, sacamos Subimos con hierro, y derecho Podemos madera aca y aca y sacamos palo Podemos aca y aca y aca y aca Ah no, el hierro esta curro El hierro esta crudo Buscamos piedra Piedra, piedra, piedra Piedra, piedra, piedra Piedra, piedra, piedra No hay hierro, piedra Subimos de nuevo, clic derecho Palo aca, aca, hierro aca, aca, aca Hacemos clic derecho Podemos piedra, aca, 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 aca Y sacamos el horno Y le ponemos el horno al lado del conejo Esperamos, que derecho Ponemos carbón aca, y ponemos hierro aca Y esperamos Esperamos otro mas, esperamos otro Listo, ahora vamos a la mesa, ponemos hierro aca Y ponemos un palo aca y aca Y sacamos el pico, no, que derecho Podemos palo aca, aca, y ponemos el lingüote aca Y sacamos el pico, y tenemos un pico hierro Le pegamos el conejo Ahora vamos abajo, y seguimos mirando y buscamos oro Buscamos oro, buscamos, encontramos oro Sacamos el oro, sacamos el oro Ahora vamos arriba, al horno A la mesa, ponemos el oro aca, el palo Aca y aca, anda esta crudo también Vamos al horno, sacamos el hierro Y ponemos el oro, y esperamos A ver el horno La puta era el oro, no el hierro Nooo Nadie Uno Nadie Nadie Dos, que es el ultimo Vamos a la mesa, ponemos el palito aca y aca Aca, aca, podemos el oro aca Y sacamos el hierro, tengo un pico de oro Ahora vamos abajo a picar y buscar diamantes Me cago en la puta Usamos el pico de hierro porque el de oro no sirve ni para mierda Vamos pa' arriba Y vamos al horno, y ponemos el oro Y esperamos, ya hace noche Vamos aca, sacamos el oro, vamos aca Y hacemos, cuatro palos, ponemos un palo aca Aca, y ponemos el oro arriba Y ya tenemos un pico de oro A no, de diamante Si hace noche Buscamos vacas para matarlas Te matamos con el pico de madera, digo de hierro De, aah de diamante Lo con el de hierro, lo con el de piedra Coe de piedra, coe de piedra Es de piedra, vení Y ahora dejamos la carne Que rico carne Ahora estamos con la opciana Acá hay opciana Vamos al agujero para tapar porque si tenemos aquí hay que quedar agua Tapamos, y ahora restos acá la opciana ¡Dale! 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 ¡Uno! Necesitamos cuatro ¡Dale! 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 ¡Tres! ¡La última! ¡La última! ¡La última! ¡La última! ¡Dale! ¡Cuatro! Ahora subimos de nuevo Y buscamos la mesa ¡Que derecho! Ponemos diamante Acá, acá Y opciana acá, 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 acá Digo acá, acá Y... Falta un libro Pensé que iba a matar más vacas Los libros se hacen con sueño Esperanza y cuero ¡Un creeper! ¡No, no, no, no! ¡Araña! ¡Aca! ¡Araña vaca! ¡Vaca cuero! ¡Cuero araña! ¡Arañeguero! ¡Más vaca! ¡Más vaca! ¡Ven de vaca! ¡Ven de acá! ¡Más cuero! ¡Aaah! ¡Ahora que tengo el cuero! ¡Nahitamos papel! ¡Hitamos papel! ¡El papel viene de los árboles! ¡Rompamos árboles! ¡Lo rompamos! ¡Conseguimos otro logro! ¡Lo rompamos! ¡Aaah! ¡Quiero papel! ¡Quiero papel! ¡Uno vamos a la mesa! ¡Que derecho! ¡Papel, papel, papel! ¡Cuero, cuero! ¡Que, que, que, que! ¡Que! ¡Libro! ¡Sacamos! ¡Y yo tengo un libro! ¡Aaah! 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 ¡Y sacamos la mesa de encantamiento! ¡Y ya tiene su mesa con su puto libro arriba! ¡Se mueve! ¡No, creeper, creeper! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Para poder usar la mesa de encantamiento! ¡Que! ¡Ahora estamos con una puta piedra de lápiz azuli! ¡Ya está amaneciendo! ¡Cuando amanece aparece en la mina el lápiz azuli! ¡Vamos! ¡Y acá hay! ¡Y rompemos! ¡Y rompemos! ¡Y rompemos! ¡Ah! ¡El lápiz azuli es como el diamante pero para pobres! ¡Que derecho! ¡Lo ponemos acá! ¡Pero necesitamos experiencia! ¡Pero eso lo buscamos! ¡Lo buscamos en el agua! ¡Aah! ¡Que fue el puto! ¡La experiencia se consigue en el agua! ¡Si no lo encuentran un cerquito buscan otro! ¡Probemos en este! ¡Me agarró hombre! ¡Que rico! ¡Ahora probamos así saltando en la una de experiencia! ¡Aah! ¡Es una puta experiencia! ¡Ahora nos llenamos en la mucha experiencia! ¡Nos llenamos! ¡Nos llenamos! ¡Toda la puta experiencia que podamos! ¡Toda! ¡Ahora vamos a la mesa! ¡Ponemos la pieza azul! ¡Y un pico! ¡Y sacamos el que nosotros queramos! ¡Yo quiero este! ¡Y ahora este pico está mejor! ¡Tiene más eficiencia que lo hace más eficiente y que dure más! ¡Y tiene más durabilidad que lo hace más duro! ¡Miren que duro que está bien pico! ¡Y la mesa sirve con todo! ¡Espadas! ¡Espadas! ¡Picos! ¡Hachas! ¡Piernas! ¡Botas! ¡Pecho! ¡Cascos! ¡Libros! ¡Arcos! ¡Más picos! ¡Las piernas! ¡Otra vez! ¡Los zapatos! ¡Y los palos! ¡Esta mierda no sirve! ¡Es una mierda! ¡Sos una mierda! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No!